Bueno, en ese momento les voy a explicar la técnica de sutura colchonera continua. Entonces, inicialmente pues vamos a atravesar la piel. De manera paralela a la herida. Y después procedemos a realizar un nudito, lo vamos a hacer de esta manera. Y realizamos otro, para que quede mejor sujeto. Ok, ahora sí, pues vamos a realizar la técnica. Ok, ahora sí, pues vamos a hacer la técnica. Ok, ahora sí, pues vamos a hacer la técnica. Ok. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, y esta sería nuestra última sutura. Y ya está. 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 Y ya está.